... Así es Mari, buen día, volvemos a saludar, estamos acá junto al subsecretario Pizarro, preguntarle primero que todo, cómo ha funcionado el tema de las páginas, que está ahí la gente preguntándose, tratando de ingresar también a su AFP, cuál es el balance que se puede hacer hasta ahora, ya más de una hora que inició el proceso. Hola, buenos días. A ver, por la información que tengo por parte de la superintendencia y personas que están desplegadas en todas las sucursales, hay una página de una administradora que ha tenido algunos problemas, que era la misma que estaba pidiendo el tema de la foto, y entiendo que ya la superintendencia le dio instrucción de que no se pida ese requisito y eso estaría cambiando hoy a la noche, por consiguiente eso ya va a estar resuelto el día de mañana. ¿Por qué pasa este proceso que pidan el tema de la foto? Si es que antes se había dicho que no se iba a pedir, ¿qué se hace por mientras? ¿No hago el trámite? ¿Espera que se deje de pedir esta foto al carnet? A ver, estamos en la primera etapa que es digital, que es por internet. Hay un año entero de plazo para hacer este trámite. Recordemos que esto se aprobó en el Congreso el día jueves recién pasado, es un proceso sumamente complejo, que en una semana ya está implementado y está funcionando por parte de las administradoras. La labor del gobierno por parte de la superintendencia de pensiones ha sido ir fiscalizando y dando todas las instrucciones para que esto esté operativo. Y tanto así que todas las demás páginas están funcionando, se están recibiendo las solicitudes. Entiendo que en las próximas horas va a haber ya un primer reporte por parte de la superintendencia de la cantidad de solicitudes que se han ido recibiendo. Pero, a ver, nunca va a estar exento de algún tipo de cosas que puedan ir pasando. Aquí lo importante es que lo que vaya ocurriendo se vaya resolviendo rápidamente y que las personas puedan, las que quieran, hacer la solicitud de su retiro y que el sistema esté funcionando en forma ágil y puedan hacerlo con toda la tranquilidad. Si yo tengo que, algo que no me está funcionando en este momento, si no me puedo hacer la solicitud, ¿a dónde tengo que reclamar? ¿Cuál es el mensaje a la ciudadanía? A ver, los reclamos es para el ente que fiscaliza a la administradora, que es la superintendencia de pensiones. Ahora, la superintendencia está fiscalizando y está encima de todo este proceso y de hecho ya detectó rápidamente el problema y le dio la instrucción de corregirlo. Lo que no quita que cualquier usuario que quiera hacer un reclamo lo puede hacer en la página de la superintendencia de pensiones, que es la que tiene la tuición y puede aplicar sanciones si amerita lo que esté ocurriendo. Pero está, hay una fiscalización y hay una preocupación permanente de que esto funcione de buena manera y que las administradoras lo implementen bien como lo han hecho la mayoría. Subsecretario, conversamos que para estos dos días se estima que es donde más se va a intensificar este proceso que luego ya se debería regularizar más por el tema de que se está haciendo el llamado que quienes no necesitan con urgencia su 10% no entren ahora a hacer esta solicitud para que esperen unos días. Muchachos, nosotros nos seguimos moviendo y le agradecemos al subsecretario por su tiempo y por aclarar las dudas que tantas personas tienen a esta hora para realizar este procedimiento. Primera evaluación de la autoridad en el Buenos Días a todos, le agradecemos a ambos y también recordarles que la superintendencia ya instruyó a FP Modelo de que tiene que bajar esa solicitud de pedir el carnet por ambos lados. Ahí aparece, dice, superintendencia de pensiones instruye a FP Modelo a retirar de su formulario exigencia de fotografía de cédula de identidad. La administradora bajará su exigencia de su sitio web esta noche para evitar mayores inconvenientes durante el proceso. Nacho, por favor. Sí, ¿quién está hablando? Mira, Gino, acá estaba revisando en redes sociales que a FP1 también estaría pidiendo fotos del carnet de identidad por delante y por detrás, así que esto también debería llegarles a ellos. ¿Puedo decir una cosa?